El libro inicia así, la nieve, blanca, nunca es histérica, creo. El poema de Thor Ulven, escritor noruego, franquea la entrada al poemario o cartografía personalísima de la poeta mexicana Mercedes Alvarado. En días de luz larga, la autora nos lleva por un viaje a través de la imagen y de las palabras en donde recorre ciudades como Nueva York, Ciudad de México, Mérida, Madrid, Copenhague, Malmo, París, Lisboa y sobre todo Oslo. Una ruta en la que se construye la identidad hacia adentro, se habla de migración y en donde las palabras son el verdadero territorio, el hogar. Lo que está proponiendo es el viaje como migración o como viajero, que es distinto a ser un turista. Es decir, que tienes como un poco más de tiempo para aprender a ver ese espacio de una manera distinta y aprender a relacionarte con ese espacio de una manera distinta. Bueno, sí, muchos de los poemas tienen que ver con calles o con plazas, incluso con islas específicas en Noruega. Un poco porque son lugares que yo estaba descubriendo y redescubriendo todo el tiempo. Y a mí me interesaba mucho ahí hablar de la relación que tenemos con las ciudades. Pero también hay una parte de la historia de la ciudad que nosotros estamos escribiendo mientras vamos haciendo vida en ese lugar. Esta ciudad no eres. Esta ciudad no soy. Acá las calles todas gritan y este invierno podría no ser. Yo creo que la poesía está en muchos lugares. Es una cosa que existe incluso si no le ponemos atención, incluso a pesar de nosotros mismos. Entonces, creo que poner a la poesía en esos otros espacios en donde el ser humano está haciendo vida, pues es ponerla en donde pertenece. Porque al final, pues es una cosa que es del humano para el humano, ¿no? Es totalmente un ejercicio humano de existencia. Si uno no puede nombrar las cosas que están pasando, ¿no? Pues quién sabe si suceden. Quizá nunca voy a conocer el mundo, pero tengo un montón de lugares marcados. Cafés para sentarse a llorar, parques donde tirarse en la resaca, calles en que se come rico por la noche, esquinas en las que me dio mucho frío. Yo tengo nomás una lista que crece de sitios inútiles y personales. Eso de hacer turismo, nunca lo entendí. Ese estarse yendo no significa que destruyas el hogar. Significa que el hogar tiene que estar hacia adentro. Por eso yo quería hablar de la migración desde una perspectiva muy personal, ¿no? Más allá del fenómeno social y cultural que generan los procesos migratorios, hay un movimiento muy fuerte que está ocurriendo en el que se está moviendo, en el estarse yendo, ¿no? El buscar de dónde soy, como cuál es mi lugar en el sitio, cuál es mi sitio en el mundo. No es mi sufrimiento. No es milamiento. Entonces la doctrina